Si bien el Frente Nacional de Francia tiene sus raíces en el fascismo francés y siempre ha tenido una imagen de racista y antisemita, recientemente uno de sus representantes llegó a Israel para reclutar seguidores. Luis Alliut, el socio de la candidata presidencial del Frente Nacional Marine Le Pen, se encuentra en el país hebreo tratando de persuadir a los ciudadanos que participarán de las elecciones presidenciales francesas para que aporten su voto y fortalezcan la imagen de la candidata en su camino hacia el Palacio de Liceo. El día lunes, luego de visitar el Muro de los Lamentos, Alliut se encontró con 40 judíos franceses que le invitaron a escuchar la plataforma de Le Pen.